¿Qué es el acuerdo de la municipalidad y los dirigentes de la municipalidad? ¿Qué es el acuerdo de la municipalidad y los dirigentes de la municipalidad? ¿Qué es el acuerdo de la municipalidad y los dirigentes de la municipalidad y los dirigentes de la municipalidad? ¿Qué es el acuerdo de la municipalidad y los dirigentes de la municipalidad? mejorar la estrategia de la comunidad como una propuesta de desarrollo. Remupe, funcionarios y autoridades de los tres niveles de gobierno participaron en este evento.